La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Quién es nuestro Padre? Vamos a Job, justo en el capítulo 38 y el versículo 2, dice así. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Házmelo saber si tienes inteligencia! Hagamos una rápida mención de lo que le ocurrió a Job. Job comienza con una gran pérdida de todos sus bienes, incluyendo a sus hijos. Y Dios no responde. Job sufre de una terrible enfermedad. Y Dios no responde. Job queda con su esposa y la esposa más bien le dice, aún mantienes tu fe, maldice a Dios y muérete. Y Job dice, Señor, y Dios no responde. Job recibe la visita de sus amigos. Y cuando estos amigos llegan, más bien llegaron para decirle que era un gran pecador y que lo que estaba viviendo era un castigo aún menor de lo que él debía recibir, porque de plano era un terrible pecador. Y Job pregunta y Dios no responde. Luego Job dice, mejor voy a abrir el juicio. Y entonces él dice, ¿dónde estás, oh Dios? Yo voy a poner mi silla delante de ti y voy a hablar, dice Job, voy a hablar. Y me vas a responder, me vas a explicar. Y Dios no responde. Responde. De repente, Dios respondió. Dios habló. Y en el capítulo 38 y también el 39 del libro de Job, nos encontramos con la aparición de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios le plantea a Job por lo menos unas 70 preguntas. ¿Saben cuántas contestó Job? Ninguna. Después de la última pregunta, Job respondió. ¿Qué fue lo que respondió? Job capítulo 40 y los versículos 4 y 5. Yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios no ha terminado. Comienza de nuevo y le hace otra serie de grandes interrogantes, una tras otra. Y entonces, Job respondió. En el capítulo 42 y los versículos 4 al 6. ¿Qué dijo él? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué aplicaciones para mi vida puedo sacar de esto? Uno. Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job que exigían razones ni a las preguntas de Job. Lo que hizo Dios fue pintar un cuadro de su incomparable grandeza revelada en las asombrosas obras de la creación. Dos. ¿Te están sucediendo cosas que no puedes entender ahora? Si es así, concéntrate en el carácter grandioso de Dios y no tanto en nuestra o nuestras preguntas. Eso podemos aprender de este relato y de estas lecciones que hemos venido dando día a día. Soy Eber Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.